Música Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, no. ¡Feliz feliz! Estamos hablando con tu familia. Todos están muy felices. Y espero que te disfrutas con nosotros. Pero, ¡hasta la próxima! Sí, ¡hasta la próxima! Hola, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!